El departamento de Alte es un departamento complejo porque es bastante amplio y se encarga principalmente de todo aquello que aparece en pantalla pero que no lo llevan puesto los actores porque no es el vestuario y tampoco está relacionado con la luz que iluminan los actores ni el decorado, entonces es todo lo que aparece justo detrás. Necesitamos muchas cosas para poder contar un guión, documentarse mucho para saber qué había en un taller, entonces descubrimos pues eso, que hay una zona de costureras pero luego hay una zona de planchado y una zona de corte de patrón, una zona de diseño, entonces todo eso por medio de la documentación le vamos dando soluciones. Señoritas. No, no se levanten, sigan trabajando por favor. El mobiliario que nosotros por ejemplo tenemos en el taller es un mobiliario de calle, en realidad el que esté gastado nos viene bien. Estas sillas tienen muchos años, tienen muchas películas, eso le da un ambiente real al sitio donde estamos. En las zonas más ricas o las zonas más nobles como puede ser el despacho sí que el mobiliario está un poco más cuidado. ¿Molesto? De todos los decorados estoy muy orgulloso, pero sí que es verdad que el taller es el que de alguna manera nos nos ha dado mucho cariño. ¿Y ese es el famoso modisto del que tanto hablan? Sí, pero yo no sé qué va a diseñar. Dejen de chismorrear y vayan a su trabajo. Nosotros los llamamos las pesetas. Son movibles, todo esto se mueve para poder rodar y para que no moleste. Son ese espacio de muchísimo trabajo y no solo de nuestro departamento, sino también de parte de vestuario, maquillaje y peluquería. Estos maniquíes que son de una cesión de Atrezo Barcelona vienen limpios, vienen sin nada. El departamento de maquillaje nos lo maquilló, maquillaron todos, pusimos las pestañas y luego peluquería. También nos ayudaba a hacer los peinados. Otra cosa muy tonta es todo el trabajo que hay de diseño, del logo, pero tuvimos que hacer las tarjetas, los paquetes de envío, el papel de regalo, como veis, las bolsas, todo eso había que diseñarlo y había que producirlo. Esas lucernarias tienen también un poco la idea de la marca de Velvet, igual que las puertas, igual que los ascensores. De esa manera, cuando uno está dentro de las galerías, siente de alguna manera que estás dentro de una empresa. Planteamos un poco cómo van a ser los decorados, cómo van a ser los escaparates y lo vamos cambiando en función de los tiempos de rodaje. Una de las cosas que parece más tontas, espero que ayuda, que te creas que estás en una galería importante, es el suelo, que tratamos de que siempre, más o menos, mantenga un brillo estable, porque aquí tenemos que pensar que somos 50 o 60 personas todos los días y al final eso sufre mucho desgaste. Entonces, para que tuviera esto una consistencia importante de la galería de alta costura, era que tuviera más o menos un brillo uniforme. Yo estoy muy orgulloso del mode bar. El mode bar, en el despacho de Alberto, me parece que es una pieza que marca a un personaje. Tiene unos componentes que le hacen ser muy importante. Sé lo del robo. Y no porque tú me lo hayas contado, precisamente. Este chester es un chester como mágico, porque todos los personajes prácticamente se han sentado en él. Fue una cesión de Francisco Segarra. Es un chester gastado, tiene un punto de gastado, pero a la vez resulta elegante. Tengo un hotel con vistas al Hyde Park. El Palace está al lado del Retiro. Y el Retiro es mucho más bonito. Desgraciadamente, lo que es la construcción, generalmente se pierde. Todo lo que veis, toda la barandilla y todo esto, existen ciertas cosas que se pueden guardar. Pero la vida del departamento de arte es así, ¿no? Es como cuando acaba una serie y generalmente todo se destruye. Con esto bastará.